¿Qué es lo que aprendimos en la fase de aceleración de Apps.co? Nos permitió llegar hasta donde estamos hoy. Tenemos un modelo de negocio y una plataforma estructurada que nos permite competir con las startups más importantes del país. Me llamo Daniel Marulanda y soy el fundador de En Tu Mano, una plataforma que conecta efectivamente al gobierno con los ciudadanos. ¡Gracias!